Hola a todos, vamos a resolver el siguiente ítem obtenido del ejercitador para docentes de la prueba T. El ítem dice, si se hace la conversión de 12.872 metros a millas se obtiene. Este es un problema de factores de conversión y para ello hay que saber algunos básicos. Básicos, como que una milla es igual a 1.609 kilómetros. También que un kilómetro es igual a mil metros. Con estos dos factores es suficiente para obtener la respuesta a este ítem. Bueno, copiamos 12.872 metros y eso lo multiplicamos por el siguiente factor. Como metros aparece acá arriba, entonces necesitamos el milar metros abajo. Y la conversión que nos sirve es esta. Entonces sabemos que mil metros es igual a un kilómetro. Como no hemos llegado a millas todavía, necesitamos multiplicarlo por otro factor de conversión. Y el que nos sirve es el primero que aparece acá. Que una milla es 1.609 kilómetros. Entonces ponemos 1.609 kilómetros abajo para poder aliminar el kilómetro arriba. Y esto es igual a una milla. Listo, ya hemos llegado a nuestro objetivo. Ahora lo siguiente será eliminar metros se elimina con metro. Y kilómetro se elimina con kilómetro. Multiplicamos todo lo que aparece arriba. 12.872 por 1 por 1. Eso es igual a 12.872. 12.872 por 1.609. Eso nos da 1.609. Y como solamente nos queda millas arriba, la copiamos. Ahora dividimos 12.872 entre 1.609. Eso da 8. Así que nuestra respuesta que estamos buscando son 8 millas. El inciso correcto es la C.